Eternamente, pues me ha de separar de ti, sola muerte, amor no es, te dejas al existir. Ya nuestro pelo negro, de tanto sedición, ya nuestros hijos viven, su juventud hermosa, y aún sigo enamorado de mí, mi hija esposa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De verdad, ya ha sido una bendición, que a los doctores de todos, un evento para todos nosotros que vamos atrás, con menos años de gastados. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!